Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. Tío Domingo. ¿Cómo estamos cabros? Bienvenido nuevamente. Gracias. El día de hoy tenemos una guitarra que pidieron bastante y que don Germán Zana me prestó para hacerle un review. La Fender Stratocaster Classic 50s. Esta es una serie que está descontinuada, que es como la serie mexicana que buscaba representar como todas las iteraciones que tenía la guitarra en los años 50, 60 y 70. Esta fue mi segunda guitarra mexicana. Yo tuve la MIM, la Standard, me costó 220 lucas. Me acuerdo perfecto. Al guitarrista Los Difuntos Correa, al Checho. Después esa guitarra la vendiendo 50 y me compré esta en 380 en ese tiempo. Claro, considera harto porcentaje más de plata. Hace 12 años. Y con esta me quedé un montón de tiempo hasta que me di cuenta que algo me molestaba con la guitarra y yo no sabía lo que era en ese tiempo y es el radio. Es bien redondo, es como un lomo de toro. Claro, un badén. Es radio 725 como lo hacían en los años 50. Sí. Entonces esta guitarra busca un poco representar lo que eran esas Fender cincuenteras, pero igual tienen algunos cambios como las modernas. Selector de 5. Porque el selector de 5 empezó ¿qué año? 77. 77. Así es. Dos tonos, un volumen. El puente con los saddles que hice en Fender como los antiguos, ¿no es cierto? Sí. Los Stagger pole pickups con los imanes para afuera. Pickward and play. Pickward and play. Color obviamente surf green. Claro. Custom color en los 50 en realidad. Custom color. Y el mismo contorno del cuerpo es distinto. También. Sí. Son cuerpos más chicos, más delgaditos y más contorneados. Trastes enano. Sí. 21 trastes. Clavijeros también antiguos. Estilo antiguo, ¿no es cierto? Cluson. El Spaghetti logo. Está muy linda la guitarra. Esta guitarra a mí me encantaba. Es como, aparte de tirar pinta, suena muy bien, pero que ahora igual creo que al Germán le costó como un paro. Nada de más. Creo que le costó como mil y tantos dólares. El impuesto COVID. El impuesto COVID, claro. Porque también esta guitarra ya no se relanzaron. No, no, no. Y esto era como el tope de línea mexicano. Claro. Yo después tuve una Sixties, que era Lake Placid Blue con Rosewood y Radio 1.5. Ya. Es preciosa, preciosa. Y aparte suenan, no solamente se ven bien, suenan bien. La verdad es que sí. Sí, bueno. Entonces, en ese tiempo, si tenía ahí un presupuesto como medio acotado y quería ir como un Custom Color o algo así, era la única opción. De hecho, hay unas setenteras doradas ahí, como esta cuestión. También una Fiesta Red, Lake Placid Blue, bueno, todos los colores. Qué buena, man. Hay una Shell Pink. Qué buena. Hay una de estas que es una Fifties Shell Pink y esa no la vi ahí usada en ninguna parte. Ah, de más. De más. Como la Tom DeLonge. Tom DeLonge. Este tipo de cápsula. Estamos probando hoy día con el Engel, por supuesto el Mango en B, que es otro tema. Es exquisito, a mí me encanta. Me carga. Ah, sí? Me carga. Yo me encuentro en la raja. Está como en C. El B es como Eric Clapton. Me encanta el B, así me encuentro pero bacán. No, me acuerdo que año en los 50 era más B, pero esta cuestión varía mucho. Se, po. Este es como los atributos de la década, no es un año en específico. Claro, porque la Eric Clapton, bueno, la original, el ratio 87, esa es una B así, profunda. Sí. Bueno, el scale es 25,5 y qué sé yo. El resto de los atributos clásicos de una Stratocaster. Hueso sintético, hay otras cosas. Un string tree nomás. Un string tree nomás. Un string tree nomás. Como que obviamente abarataron costos en varias partes. Si al final era una guitarra que costaba 600 a 700 dólares. No, pero esto es correcto. Claro, el spirit es correcto. Pero no quiere decir que le agreguen como algo de tecnología o lo mejoren. No, la edición de 5 posiciones obviamente esa era ese. Sí. Es puta. La E3 es una lata. Medio obsoleto. Sí. Aunque igual tiene su onda ponerla ahí entre medio de las posiciones. Tiene una mística. Tiene una mística, sí. Pero se lo ponía en el medio porque en verdad quería llegar a esto, ¿cachai? Claro. Así que, bueno. Debe nomás, tío Domingo. Vamos a probar posición 2 o 4, dependiendo de cómo tú lo veas. Pero yo digo que es 2. Vamos con 2. Vamos con 2. Vamos con 3. Suena bacán, suena bacán. Ahora, ¿es sonido estrato? Yo escucho que sí, güey. Es sonido mortal, suena bien, pero no es un sonido estrato-caster. Es un sonido cristalino. Absolutamente. Está muy rica. Vamos al neck a ver. Obviamente el mismo tono, pero un poco más pelotiento. Más buena que la classic. La classic la guía. Si esta guitarra tuviera el radio 9 y medio, sería la guitarra perfecta. Estratocaster. Yo me quiero hacer un estrato así, radio 12. ¿Qué color? Estoy entre fiesta red o candy apple red. Candy apple red. Candy apple no es muy de los 50, aunque he visto un par. Fiesta es más de los autos como los Chevy. Sí, 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 ¿cachai? Así que, pero algo así me gustaría, güey. La raja, güey. Probemosle distorsión. Démosle, démosle. Feliz. Siempre que digo pongamosle distorsión me imagino así como el negro piñera entrando. ¿Ruido? Obvio. Es parte del tema. No. 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 Mingo. 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 Es de las que inspiran a tocar. La verdad. Está súper rica. Y no esperaba que fuera tan rica. Y el radio te... Porque igual es 725. Para valientes. No me acomoda. Pero tocaste bien. Te sentí cómodo. Pero es sobrellevable. Es que cuando el sonido... Yo creo que si el sonido te guía por un buen camino. En verdad los dedos se aptan. Mira. Está como una polera. Un bumper sticker. El tono es lo que inspira. Es verdad. Pero esta está súper rica. La verdad es que está muy rica. Son de Aliso o de Ash. Son de Aliso. Son de Aliso. Y el acabado si es... Es poli. O el uretano. Claro. Podemos ver ahí que el Germán le pegó un besito. Un besito, claro. Y saltó ahí al tiro al poli. Y también los dots son negros. Ah, es pintura. Claro. No sé si es pintura. O un inlay. Sí, está pintado. Probablemente. Claro que en las 50 eran otro tipo de dots. Bueno, depende de los años. Hay clay dots y hay... Claro. Pero en Mapple. ¿Cuál será el material? No tengo idea. Es que cambiaron bastante. Porque en Mapple fueron las primeras. Las de 54. Y no existía el Rosewood. Se introdujo en 1959 el Rosewood. A mediados de 59. Exacto. Una clase de historia ahí. Buena. Gracias Domingo por ayudarme a hacer este review. Sigan a la banda Domingo. Sandband CL. Bueno. Se vienen cosas nuevas. Como dicen las bandas. Claro. Se vienen cositas nuevas. Sí. Y gracias también a Germanzana. A ver si se motiva. Yo le dije, te la compro. Me encanta esta guitarra. Está rica. Está rica. Me dan ganas de armarme. Porque yo ya no creo en comprar Strato. Yo ya creo en armar Strato. ¿Cachai? Sí. Obviamente la renta no existe. ¿Cachai? Claro. Pero al final... Pero yo creo que es eficiente en costo armar una Strato. Yo creo que sí. Por fin una Strato rica. Como algunas que hemos probado acá. Las Custom Shop están demasiado. Están muy, muy elevados los precios. Y puedes comprarte un cuerpo Custom Shop Relic. A mil dólares. Más o menos. Ya. ¿Cachai? Te compras. Un poco más barato pero... Sí. ¿Cachai? Le haces un mástil a tu gusto. ¿Cachai? Que eso es lo que... Porque las Custom Shop ya están como a cuatro lucas. Los Custom Color para que hablar. Las Relic sobre todo. Están carísimas. Sí. Y ya las setenteras ya saltaron de precio. La... La cagosa weá. La cagosa. Yo la mía... ¿Sabes a cuánto la compré esa guitarra? Originalmente. Un millón y medio. La 77 mil 100 dólares. Mil 100 dólares. 77. Sí. Y esa guitarra ahora vale que... Tres lucas y media. Por lo menos. Sí. Sí. Si el otro día veía la 69 que fue la primera con la pala. Sego. Están así a... 66. Primer año para la grande. Primer año para la grande. Ah 69 la de Hendrix. Pero luego transicional 66. Ya. ¿Cachai? Chico, pre-CS, pala grande. Perfecto. Sí. Y la de Hendrix era una 69 que parecía 70 porque era como... Parecía. Parecía. Y esas... Están yendo pero con muchas lucas. Esas están 10 lucas actualmente. Por lo menos 12 mil dólares. Una cosa así. Qué locura. Increíble. Incluso está... Bueno. Esto es un poco por la rama en realidad. Pero yo tenía una... Off topic. Sí. Off topic. Yo tenía una Charvel Model 6. Ponte tú. Que era una Charvel japonés y todo. Me acuerdo. La compré a 400 lucas en 2012. No. 2011. Hoy en día 2 mil dólares. 2 mil dólares. Sí. Cacha. Que claro. Como la Jackson Soloist. Sí. Es la misma hueá. No sé. Hammer. Charvel. Todas esas ochenteras. Sí. BC Rich yo creo que es las próximas que van a subir. Pero si BC Rich ya cuestan 8 lucas. La setentera. La handmade. 8 mil dólares. Las con top de coa. Así que choy. Claro. A otro tema. A otro tema. Gracias colegas. Nos vemos en el próximo video. Chau cabros. Chau cabros. Chau chau. Chau chau.